Fitur cierra hoy sus puertas tras recibir a miles de turistas y profesionales deseosos de conocer las últimas novedades en este sector. Este fin de semana era el turno del público general, una ocasión única para ser testigo del ambiente que respira la feria, marcada en cada uno de sus rincones por la idiosincrasia de cada cultura, de cada país o de cada región. En la Feria Internacional de Turismo podemos viajar a Oriente Próximo y dejarnos llevar por los encantos de Egipto o de Túnez, con su rica cultura musical, que bien podríamos disfrutar mientras hacemos noche en el desierto de Doubs. En África, los safaris son cada vez más atractivos para los españoles, que se muestran muy interesados en ser protagonistas de uno de ellos. Hacer algo distinto a lo que sueles hacer en un viaje, sobre todo el tema de animales, el tema de acampar, también teníamos pensado hacer como ascensión al Quimli Manjaro, algo de playa, bueno, es un poco la idea. Sin salir del continente africano, podemos hacer una parada en la vecina Marruecos para tatuarnos con jena y luego disfrutar, a escasos metros del expositor marroquí, de algo tan lejano como un masaje tainglandés, un atractivo propio de Fitur en el que España deja siempre su impronta, recurriendo al flamenco como uno de sus atractivos más potentes. Pero los dos últimos días de Fitur, si por algo han estado marcados, ha sido por el colorido y el sonido que han dejado espectáculos, como un flash mob del musical Pristila, reina del desierto. Pristila es luz, color, grandes actores, temazos de los 80 y mucha diversión. Actividades muy variadas, como una quedada de viajeros, que ha contado con la presencia de decenas de personas, han sido también punto de encuentro para intercambiar experiencias. Bueno, esta quedada de viajeros consiste en que viajeros, usuarios de Minube, vienen aquí, nos cuentan sus experiencias a lo largo de sus viajes, también al mismo tiempo nos recomiendan, al mismo tiempo nos alertan de todo lo que nos podemos encontrar en los viajes que ellos han disfrutado para que nosotros posteriormente podamos disfrutarlo. La edición de este año ha contado con novedades respaldadas por el público, destacando Fitur Shopping o Fitur Salud, que han ofrecido opciones interesantes como recibir un relajante masaje capilar para reponer fuerzas. Fitur ha sido un año más un espejo en el que se han reflejado un mosaico de cultura y costumbres mundiales, de mucho atractivo para cualquier turista.